Vamos con el desarrollo de las informaciones, vamos a ver precisamente las declaraciones al momento de la firma entre la OEA y Bolivia para acompañar el proceso de elecciones primarias este 27 de enero en nuestro país. Veamos. Hemos recibido de parte del Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia la invitación oficial para entregar una comisión de observación electoral para las elecciones primarias de candidatura a los binomios presidenciales para las elecciones generales del 2019. Y se llevará a cabo el próximo 17 de enero. Desde la Secretaría General de la OEA aceptamos con gusto poder acompañar una vez más a Bolivia a través de la OEA y una comisión de expertos para observar un proceso electoral inédito en el país. Es importante resaltar que la OEA ha estado presente en importantes elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia. Desde 1966 hemos enviado misiones de 17 procesos electorales incluyendo misión de expertos de elecciones de altas autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional llevado a cabo en diciembre de 2017. La misión de expertos llegará a La Paz el lunes 21 de enero. Estará compuesta por cinco especialistas que observarán aspectos sustanciales del proceso en áreas como organización y tecnología electoral. El acuerdo de privilegios de inmunidades que hoy firmamos permitirá que la misión de expertos lleve a cabo sus tareas con las garantías y seguridad necesarias. Desde la Secretaría General de la OEA mantenemos nuestro compromiso de fortalecimiento de las instituciones y los procesos electorales en el hermano país andino como en todos los países de la región.